Una nueva fecha en la Liga de España, sigue el liderato del Real Madrid y sigue también sobre la mesa el debate sobre los árbitros. Un gol que no le convalidan al Barcelona y que habría restado la posibilidad de tener más tiempo para el equipo de Luis Enrique, de pensar en sacar tres puntos en el Benito Villamarín. El presidente de la Liga, Javier Tebas, dijo que cuesta entre 6 o 7 millones de euros pagar algo que solamente se usa para 7 u 8 jugadas al año. Bueno, un título puede tener demasiado dolor para algunos y un título se puede ir por una jugada que quizá no esté dentro de la evaluación del sistema de la línea de gol. Lo que sí es cierto es que la Liga española puede encontrar los recursos para eso. Por algo cuestan muchísimo los derechos de transmisión por toda la publicidad que es capaz de generar. Yo creo que si es para darle calidad y darle un poco más de justicia a la Liga, pueden hacerlo. Un árbol que no debe esconder el bosque. El bosque es que el Barcelona jugó un partido que el punto que sacó terminó hasta siendo quizá demasiado premio, por lo hecho, hasta 80 minutos. Coincidiendo, me parece que el error lo comete Luis Enrique en la formación, que pone rota mucho su plantel y no le da posición a la mitad de la cancha. Es decir, lo pone a Rakitic a jugar a Sergio Busquets, que está lesionado. Obviamente encontrar un jugador para ese puesto es difícil, pero si vas a poner a Rakitic, dale a alguien que ayuda a recuperar la pelota. No a Denis Suárez por un lado y por el otro a la Barda Turán, porque no tenía quien pudiera recuperar la pelota y se expuso a transiciones muy rápidas. Jugó realmente mal el Barcelona. Expuso a Danilo Zinedine Zidane, lo puso en la formación inicial, recibió a Silbidos, pero el partido terminó siendo hasta cómodo para el Madrid sobre el final. Sí, termina ganando, termina ganando con un marcador amplio ante un rival del que se podía esperar mucho más. Pero igualmente fue capaz el Real Madrid de mostrar aquellas fisuras defensivas. Danilo, en más de una porción, le ganaron las espaldas también a los centrales. Sergio Ramos, Nacho, no lució del todo. Es decir, un Real Madrid que gana, pero que sufre. Capaz ha sido Cristiano Ronaldo de meter una asistencia, un gol y decir que no puede jugar bien. Y capaz, sí, es verdad, porque no ha jugado un gran partido, pero también ha sido capaz Zidane de solventar un partido sin sus dos laterales titulares. Sin Modric, sin James, sin Bale. Es decir, cinco jugadores que podrían haber sido titulares y quien no los tuvo ante un rival difícil. Cristiano sigue sin jugar bien, Benzema sigue sin jugar bien. Ha sido así la fecha en España en la que ha dejado de nuevo más líder al Real Madrid acercándose al título de Liga. Quizás le queda un partido pendiente frente al Valencia, a los solventes, y le sacaría siete puntos al segundo puesto, que es por ahora el Barcelona. Nos vamos desde acá. Gracias.